El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, realizó un recorrido por el barrio 5 y el barrio Nuevo Salagua, en Manzanillo, donde se reunió con las familias damnificadas por las lluvias de las últimas horas. Ante las peticiones de las familias afectadas de estas zonas del municipio, el mandatario se solidarizó con ellas y anticipó que el gobierno del estado les apoyará para que restablezcan sus condiciones de vida. Todos esos problemas los tenemos que ir arreglando poco a poco, pero nos vamos a tardar porque necesitamos cerrar los rezagos o las deficiencias que se han venido realizando a lo largo de los últimos 20 o 30 años y no lo podemos arreglar de la noche a la mañana. Yo me comprometo a irlos arreglando poco a poco, pero nos va a tomar tiempo y pues hasta donde me alcancen los recursos y el esfuerzo de gestión. Ahora, lo que sí es, necesitamos superar esta emergencia, necesitamos atender la inmediatez y eso lo podemos arreglar relativamente rápido. Voy a dar instrucciones para que les apoyen a restablecer sus domicilios y a generar en la medida de lo posible las compensaciones con riesgos catastróficos y seguros por las afectaciones que tuvieron, sobre todo en enseres domésticos, muebles y ese tipo de situaciones y que esto les permita restablecer rápidamente cada una de sus viviendas. En ambos sitios se encuentra personal de la Armada de México y el Ejército Mexicano, quienes realizan los trabajos de limpieza de las áreas que han sido cubiertas por lodo, como parte del plan DN3. Peralta Sánchez informó que Manzanillo es el municipio más afectado tanto en la zona urbana como en las áreas rurales cercanas al río Marabasco. El río Marabasco prácticamente duplicó su cauce, generó desbordamientos y está afectando a algunas comunidades. Gobernador, aunque no es competencia de gobierno del Estado, el dragado de API es algo urgente. La presidenta hace unos días declaraba que esto ya es urgente y que tendría que ser de los tres niveles de gobierno. ¿Esto intervendrá el gobierno del Estado de alguna manera para hacer que estar con API? Bueno, es un tema que le compete 100% a la API. Sí, nosotros tenemos un asiento en el Consejo de Administración, además hay una muy buena relación y comunicación con las autoridades del puerto. Por supuesto que vamos a estar ahí coordinados con ellos en esa materia. De acuerdo al reporte de Protección Civil Estatal, son un total de 23 las viviendas afectadas, en tanto se realiza la evaluación de daños en viviendas, infraestructura y cultivos. Pues así se encuentra la situación aquí en el puerto de Manzanillo. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha venido personalmente a atender la situación.